De la experiencia y la necesidad nacen las oportunidades, los comienzos como empresa de servicios internos de marketing, comunicación y posicionamiento internacional para empresas almerienses que puedan precisar servicios que promuevan e incrementen las ventas de sus productos. Ahora con la creación de Biluber Global Consulting ponemos todos los conocimientos adquiridos al servicio de otras empresas para que se beneficien del camino que ya hemos recorrido y de la experiencia acumulada por el grupo Castillo de Tabernas. Biluber Global Consulting nace con dos líneas fundamentales de trabajo, por un lado el desarrollo de páginas web y posicionamiento en internet a un precio muy competitivo y por otro la realización de proyectos de marketing y comercialización orientados a obtener ventas además de potenciar la imagen de marca. Al frente del área 2.0 de redes Biluber Design está Alberto Egea en calidad responsable del departamento, profesional reconocido en el sector de las nuevas tecnologías y con un amplio conocimiento del sector del marketing y la información en las redes profesionales. Como promoción de lanzamiento Biluber Global Consulting ofrece páginas webs empresariales desde 300 euros. Egea coordinará a su equipo de profesionales de informáticos para que las nuevas tecnologías de internet puedan llegar a todas las empresas mediante un servicio económico y de gran calidad. A cada empresa se le realizará un estudio previo y personalizado sin coste para conocer todas sus necesidades aprovechando la experiencia acumulada por Biluber Global Consulting para realizar proyectos a medida para cada empresa con precios ajustados a cada demanda. La creación de páginas web abarcará tres tipos de desarrollos. Páginas web empresariales donde se destaque la imagen de marca de la empresa y de sus productos y tiendas web para aprovechar el crecimiento permanente de la venta en internet. En la sección de marketing y comercialización el mismo equipo de profesionales que han desarrollado el proyecto de Castillo de Tabernas trabajarán para crear a cada empresa el proyecto de marketing y comercialización que mejor se adapte a su catálogo de productos con el objetivo de aumentar las ventas y mejorar el conocimiento de marca de la empresa. Más información Alberto Egea www.biluberglobalconsulting.com